Hola amigos, muchos no conocen estas masas o manzanas que traen rosca en ambos lados Esto es para que amigos, para que el disco enrosque acá El disco va enroscado como una pacha o piñonería de rosca que enrosca del otro lado Y a medida que uno frena, es lo que hace es que se va ajustando más ¿Cuál es el problema de esto amigos? El problema de esto es que nos toca quitarlo para poder hacer un enradiado O para un radio que se partió o algo por el estilo O sea, se partió un radio y necesitamos ponerlo Bueno, nos toca quitar este disco que muchas veces se aprepa super duro Y pues como tal no hay una llave para quitarlo Entonces me dicen, Robert, fácil, mira, quitas el disco, quitas los 6 tornillos y ya Pero no amigos, esta pieza queda super pegada acá Y en muchas partes no me deja pasar los radios Toca quitar esta pieza también Si, toca quitar todo para poder o enradiar o cambiar un radio que salga dañado del lado del disco Eso es un problema muy común Yo por eso les recomiendo amigos más Que compren, si van a comprar una bicicleta Revisen que traigan este tipo de masas que viene con los tornillos así Y preferiblemente que sea de aluminio Vale un poquito más amigos, pero créanme que les va a durar más Ahora, cuando yo trabajaba en el 7 de agosto, amigo, en un almacén El jefe mío armaba las bicicletas con manzanas de estas en aluminio Y el del lado, por así decirlo, vendía con estas manzanas de acero Y otras bobaditas que a simple vista no se ven Entonces la gente llegaba, bueno, la bicicleta acá valía 100 mil pesos más Y en el otro lado valía 100 mil pesos menos Había 100 mil pesos de diferencia La gente compraba la más barata siempre Sin percatarse que se la estaban dando con este tipo de masas o manzanas Con estos discos acá enroscados Estos discos también tienen otro problema amigos Es que difícilmente quedan centrados, quedan derechos Siempre quedan con un bote, con un problema Porque él está sujeto a la rosca de la masa o manzana O como los piñones de rosca que ellos hacen un pequeño bailoteo cuando uno les hace fuerza Yo por eso había diseñado una herramienta amigos para esto Aunque muchos pues tienen sus métodos efectivos también, claro está Los métodos también funcionan Las personas, la mayoría, ¿qué hacen cuando le llegan a ese tipo de trabajo y toca poner un radio? Pues lo que pasa es que es más trabajo, ¿no? Toca quitar los 6 tornillos del disco, quitamos el disco Y ellos lo que hacen es que meten esto en una prensa Con su precaución, un trapito, no sé qué le pondrán Y en la prensa lo quitan Otros lo hacen con una llave de tubos Le meten acá la llave de tubos, agarra toda la parte y la quita ¿Sí? Yo por ejemplo yo hice esta Y también había hecho otra Entonces esta, miren Agarra perfectamente en la masa ¿Sí? Y quitamos la parte sin necesidad de tanta cosa Quitando el disco, ¿no? Ya hemos quitado el disco Y la podemos quitar sin dañar la masa Sin dañar el disco, sin dañar esto o lo otro ¿Sí? Ese es el truco de esta llave ¿Ven? Ya uno la afloja, ya lo quita con la mano Esto a veces se pega tanto, amigos Que toca quitarlo todo con la llave Por eso les muestro, amigos Para que ustedes vean Y eviten Eviten en lo posible comprar Este tipo de bicicletas con estas masas económicas Que va al disco entoscado Bien, espero que el consejo de hoy les sirva, amigos Ahí les dejo Esa enseñanza Para los que no lo sabían Los que ya lo sabían Pues felicitaciones Un abrazo para todos Y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!